Reforzada la seguridad y vigilancia en las zonas de playa previo a la llegada masiva de turistas durante el fin de semana largo a Mazatlán, aseguró Gonzalo Magallanes, comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático. Nosotros sí, nosotros todo el año nos estamos preparando y cada vez que se avecina alguna temporada de vacaciones o este tipo de fines de semana largos, implementamos nuestro propio operativo, hacemos un poco más extensa la vigilancia y sobre todo en lugares que nosotros tenemos ya identificados como de alto riesgo. Dijo que están listos para recibir a los turistas que han optado por venirse a pasar el fin de semana a este destino playa. Manifestó que las zonas de playa más frecuentadas y de mayor riesgo por sus condiciones naturales son la de brujas y olas altas principalmente. Como podría ser la parte de olas altas, tenemos ya reforzado todo lo que es desde la Marina del Cid hasta brujas, ya reforzamos allá, allá solo trabajamos con dos y una moto, hoy ya tenemos tres motos trabajando en aquella área, más dos de tierra, ya está reforzada, yo considero que con ese personal podríamos salir bien. El comandante del Escuadrón Acuático puntualizó que es necesario que los bañistas acaten las recomendaciones que les emiten los salvavidas, pues el respetarlas podría disminuir de manera importante los riesgos de un hecho lamentable en la zona de playas. Si se puede ser arrastrado por una corriente marina, puede caer en alguna de las zanjas que se provocan ahí, o inclusive puede caer al área rocosa. Nosotros tratamos de, no tratamos, sino nosotros invitamos al turista a retirarse de la área, de esa área y le damos la recomendación de una área más confortable, más segura para ellos. Igual no introducirse en estado de ebriedad, respetar el después del alimento, ingerir bebidas, esperar un tiempo prudente para poder introducirse o hacer cualquier actividad en el mar. Se informó que por el momento ya áreas como las playas brujas cuentan con más elementos salvavidas para atender cualquier emergencia acuática que se registre en esa zona de Mazatlán. Con imágenes y edición de Gustavo García, reporto para las Noticias TVP, Verónica Arredondo.